¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha habido una tremenda presión para regular el tema de los plásmidos. Ha habido efectos secundarios. Ceguera, demencia, muerte. ¿Pero de qué sirve nuestra ideología si no se pone a prueba? El mercado no responde como un niño que llora a voz en grito al primer indicio de molestia. El mercado es paciente y los ojos también deben usarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! He acabado con todo eso. No quiero volver a ver el sol. ¡Vamos! ¡Eres un inútil! ¡No eres nada! ¡Leste! ¡Vamos, señor! ¡Qué daño! ¡Eres un inútil! ¡Laựzni! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy the last 150,000! ¡Vamos! ¡Se caer! ... ... ... ¡Séñor Pumper! ¡Levanta! ¡Séñor Pumper, levanta! ¡Levanta! De la acción de oscuridad, eres como una vela encendida ...has salvado a las pequeñas cuando podrías haber demostrado cruel Te envío algo en señal de agradecimiento. En la superficie una vez compré un bosque. Los parásitos alegaron que la tierra pertenecía a Dios y exigieron que lo convirtiera en un parque público. ¿Para qué? ¿Para que la chusma pudiera quedarse muy abierta bajo los árboles y fingir que se habían ganado el paraíso? Cuando el Congreso aprobó la nacionalización de mi bosque, lo reduje a cenizas. ¡Dios no plantó las semillas de esta Arcadia! ¡Lo hice yo! ¡Mi territorio! ¡Huye, patético! En cuanto llegamos aquí, Masa empezó a gritar, mamá, mamá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pensé que le había dado un ataque o algo así hasta que me dijo eso. ¡Arm! No va bien. Necesito que me escuche. No soy botánico, pero creo que Ryan acaba de matar a Arcadia. El hombre ha metido algo inmundo en el aire. En el fondo del océano, todo el oxígeno proviene de los árboles. Sin árboles, no hay oxígeno. Déjame que piense un frato. La mujer de Ryan en Arcadia es una tía llamada Langford. No está mal, pero no le hace asco a hacer trabajos sucios por dinero. Si todavía anda por aquí, seguro que querrá salvar sus árboles. Después de todo, ella plantó esas malditas cosas. Niveles de oxígeno críticos. Cierre iniciado. Todas las puertas de Mamparos han quedado herméticamente cerradas. Esta maldita ciudad está hecha para no permitir salir a nadie en caso de una emergencia así. O conseguimos recuperar esos árboles, o se convertirás en residente permanente. Cierre iniciado. ¡Mis árboles! ¿No habrás sido tú, verdad? No. ¡Ryan! Creo tener una forma de salvar los árboles. Es un vector genético que... ¿Pero a quién le estoy hablando? ¿Podrías conseguirme un ejemplar de rosa gálica? Busca en la bruta. He de seguir trabajando mientras haya tiempo. ¡Vamos! 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 Este era... ... ... Nuestro hogar. ¡Vamos! 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 ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Señor Poppa! ¡No! 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 ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es el veneno! ¡Mátadlo! ¡El veneno mata el veneno! ¡Aplastad al parásito! ¡Aplastad al parásito! ¡Minsalud! ¡Aplastad al parásito! ¡Tóxico! ¡Séptico! ¡Séptico! ¡Aplastad al parásito! ¡Aplastad al parásito! ¡Aplastad al parásito! ¡Aplastad al parásito! ¡Suscríbete al canal! 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 Gregory, no me vengas llorando sobre las fuerzas del mercado Y no esperes que castigue a los ciudadanos por mostrar algo de iniciativa Si no te gusta lo que hace Fontaine, bueno Quiero que encuentres un modo de ofrecer un producto mejor ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí mando yo, mamón! ¡Suscríbete! 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 Bienvenido al partido del... ¡Muchas gracias, señor! ¿Has traído la rosa gálica? Bueno, ¿a qué esperas? ¿A una invitación formal? ¡Envíala por el tubo neumático! ¡Sí! ¡Es perfecto! ¡Perfecto! Ven a mi destacho. Te dejaré entrar. Tengo justo lo necesario para... ...reliberto de este bosque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dar tramposo! ¡Ah! ¿Dónde está mi muñeca? Es que no hay nada en este maldito lugar que sus pájaros no estén dispuestos a robar. Tollitas de papel, botes de quinta, amamelide de virginia, solución de clorofila, hasta mis números atrasados de National Geographic. Supongo que estarán adornando bien sus asquerosos santuarios con todo eso. ¡Cabrones enfermos! ¿Quién dice que a perro viejo no hay quien le enseñe trucos nuevos? ¿Esta chalada de las plantas se tira cuatro años ideando maneras de defoliar árboles en el Pacífico para asustar a los japoneses? Y aquí estoy ahora en el fondo del Atlántico, intentando descubrir cómo hacer lo mismo al revés. Madame, Madame, Madame... Es ginebra casera ilegal, multiplicada por la bomba atómica, multiplicada por Eva con la serpiente. Vamos a ver de qué es capaz. ¿Quién dice que a perro viejo no hay quien le enseñe trucos nuevos? ¿Esta chalada de las plantas se tira cuatro años ideando maneras de defoliar árboles en el Pacífico para asustar a los japoneses? Y aquí estoy ahora en el fondo del Atlántico, intentando descubrir cómo hacer lo mismo al revés. Madame, Madame, Madame... Es ginebra casera ilegal, multiplicada por la bomba atómica, multiplicada por Eva con la serpiente. ¿Quién dice que es capaz? Cada vez que avanzamos un paso, Ryan, 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 Ryan va y cambie la línea de meta al otro extremo del campo. Llevo veinticinco años matando árboles. En Berkeley, en los años veinte. A los japos, en Ibojima. Pero nunca había devuelto uno a la vida. Lo logré, Becky. Madame va a crear su primer Franken-árbol. Llamaré a mi pequeña creación el Vector Lázaro. Quizá también resucite la carrera de esta pobre vieja. ¿Qué sentido tiene ser un maldito genio? Si los únicos que hay cerca para apreciarlo son un puñado de retrasados recombinados. He resuelto el Vector. O al menos estoy segura el 99% de haberlo hecho. Tan solo necesito un capullo de rosa gálica para confirmar mi análisis. Agua destilada, un poco de clorofila y enzimas extraídas de la apis melífera. Exacto, queridos. Saliva de abeja. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!